penguin random house audio presenta decisiones difíciles de felipe calderón narrado por luis leonardo suárez abro aquí un paréntesis para referirme a un análisis teórico derivado del estudio del comportamiento del crimen organizado y el fenómeno de la captura del estado en otros contextos el proceso conocido como captura del estado puede presentar diversos grados de avance que varían conforme al lugar y al tiempo una manera de entenderlo es seguir la clasificación de peter lupta quien analiza los distintos niveles de penetración del crimen organizado en la estructura del estado según él hay varias etapas una primera llamada predatoria presente a nivel de barrio en la que los delincuentes se dedican al robo y a otros delitos menores distribuyen droga en pequeñas cantidades y se congregan en pandillas su influencia es específica sin embargo la policía local puede controlarlos es el caso por ejemplo de ciudades muy tranquilas como querétaro o mérida donde hay un bajo nivel de delincuencia y el crimen es controlable cuentan con gobiernos que cuidan sistemáticamente sus instituciones de seguridad y justicia y tienen un tejido social muy fortalecido arraigado en valores y tradiciones una segunda etapa es la parasitaria que se presenta cuando el crimen organizado comienza a penetrar las estructuras del estado y controla por ejemplo a agentes y algunos comandantes en las estructuras policiales en esta fase el estado y sus órganos aún se pueden distinguir del crimen organizado sin embargo ya hay un nivel de penetración mayor una de las actividades más importantes que realizan los delincuentes más poderosos es el cobro de cuotas a otros criminales por permitirles actuar en su territorio esto es extraen las rentas del crimen que opera en su zona porque han empezado a desplazar al estado sin embargo no extorsionan todavía a quienes realizan actividades apegadas a la legalidad esto es su acción se limita a la economía informal al lado oscuro de la economía extorsionan a tianguistas colocados en sitios irregulares vendedores de piratería, música, películas, videojuegos o mercancía robada, tenis, ropa de marca, etc. operadores de juego ilegal, la bolita por ejemplo trabajadores sexuales en la calle, giros negros, table dance tienditas que venden droga o alcohol de manera ilegal gasolineras que venden gasolina robada, etc. Cabe preguntarse por qué en la etapa parasitaria el crimen organizado sólo extorsiona a quienes actúan ilegalmente y no a quienes realizan actividades apegadas a la ley Hace muchos años, un respetado profesor de mi querida escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía 2005 escribió un célebre ensayo titulado ¿Cuál es el negocio del crimen organizado? donde revisa el caso de las mafias del Boston de principios de los 70 Ahí Shelling dice que el negocio del crimen organizado es la extracción de rentas en una comunidad esto es, la extorsión Las mafias italianas e irlandesas de aquella época no realizaban directamente actividades ilícitas sino que se dedicaban a amenazar y establecer cuotas Protection brackets Es decir, se dedicaban a sacarles dinero a quienes participaban en actividades ilegales El juego prohibido, apuestas, la venta de drogas, la prostitución, etc. El autor se pregunta por qué el crimen organizado se dedicaba a amenazar y extorsionar únicamente a quienes realizaban actividades ilegales y responde porque la víctima, en tanto que estaba en la ilegalidad no tenía la posibilidad legal de demandar la protección del Estado Al final se encuentra la etapa llamada simbiótica En ella el crimen organizado ya está completamente en control de las agencias del Estado Sucede cuando el comandante y toda la policía trabajan para los criminales Aquí el crimen controla las instituciones, las policías, los ministerios públicos La autoridad y el crimen organizado se vuelven la misma cosa A diferencia del Boston que examinó Shelling Donde subsistía una poderosa parte de la estructura estatal En México la captura del Estado por parte del crimen organizado llegó en varios lugares al nivel simbiótico Esto implica que todas las personas, incluso las que actúan en la legalidad pueden quedar a merced de los criminales Si alguien es suficientemente valiente y denuncia se encontrará que del otro lado del escritorio en el ministerio público o en la policía son los mismos criminales los que lo van a atender